Yo te conocí a mi jovena, me miraste tú de primeras De un verano eterno me enamoré Ya sabes que el día de septiembre, mi natura siempre se siente Noviembre sin ti me dolió tan bien Llegará el diciembre, si me quedé sin ti Fueron seis meses y por fin te voy a ver Llegará febrero, yo seré el primer En darte flores y decir que me te quiero Puede que pase un año más y un mes Sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Noviembre sin ti Llegará diciembre, si me quedé sin ti Noviembre sin ti me dolió tan bien Llegará febrero, yo seré el primer Llegará febrero, yo seré el primer En darte flores y decir que me te quiero Puede que pase un año más y un mes Sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Sufir, yo seré el primer Un granidad es te